El metro fue el vagón de las mujeres. A la verdad que este metro está muy bien. ¿Se parece al de Villamella? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la ciencia, Danilo, está fajado. Me gustaría que me hicieran otro metro. Sí, sí, sí. ¿Y por qué este metro corre tan rápido? Mira eso. Yo estoy asustado. Pero él no puede reducir un poquito la velocidad. Pero Dios mío, un metro, señor. Esto es un metro. Se supone que todo mal tiene una velocidad constante. Pero ¿por qué tiembla? Sí, pero mire, esto tiembla muy poco. Así que mantenga la cordura. Yo vi a Danilo, él mismo poniendo globo para hacer este metro. Yo no le puedo meterse que yo mismo falso. Respeta el gobierno. La brisa, la brisa me da dolor de cabeza. ¿Pero qué brisa? Si aquí hay aire acondicionado. No, no, no. Ay, ¿y se mete por un túnel esto? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Si usted cree que con esos pantaloncitos tipo Harry Ramírez, usted va a venir aquí a ofender. Oye, hágame el favor. Óigame, usted es un hombre. Esto está lleno de mujeres. Usted tiene que poner la cordura. Porque en este vagón donde hay varias mujeres, inclusive que no superan el número, nosotros los hombres tenemos que salir y dar la cara por esas mujeres. Porque si a esas mujeres le dan un yello o cualquier cosa, nosotros los hombres tenemos que darle cariño, que protegerla. Usted es gay. No, 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 es un hombre. Se lo traduzco. ¿Usted es pajama? No, 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 es un hombre. No, ¿ustedes qué es eso? Que ustedes tienen en medio del metro. ¿Qué es el metro? ¿No, señores? ¿Es un aparato seguro? No, es que la tembladera... Siéntese, mire. Siéntese ahí. Sí, cómo, cómo, cómo. Faltando el respeto, perdón, yo le pido en nombre de todos los hombres dominicanos, la insolencia de este señor que parece que todavía no ha querido salir del clóset, pero ahí en lo más profundo hay un Sanchis. Ahí hay un Alem así, ahí, ahí, en potencia. ¿Cómo es posible que un hombre de tamaño suyo de que le tengan miedo que hay movimiento del metro? El hombre es hombre, no tiene miedo a nada. ¡Ay, Dios mío, ratón! ¡Qué, cógelo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, pues córrelo! ¡Ay, ay, 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 ay! Señores, ratón, dale topirosis. ¡Mafita! ¡Sí, qué hombre!